Llamaste la muerte y ella conmigo caminando Morirá, morirá, así dije un tonto payaso Dicen que el que llama mucho a los muertos se le aparece Llamaste el muerto y Lele me mandó a hacerte un cuatre Y a decirte que no está pero se caga en tu madre ¿Qué pasó? Bájale el locomotor Que el martillo de mi corta va a romper el percutor donde te vea No me roces ni la silueta Te prendo el D-22 con la fuleta Esa boca congele que tú solo peleas con mujeres Y no amenaces que me toque se muerde Tu bolígrafo hace mucho que no coge rifil Chapo de la cha Te voy a mandar pal barril Lele, escribe lo que quieras que yo leo la guija El chompiratito fronteándole al botija Caponi, apágala, movimos su hermana Cabrón, que tú no puedes tener con tu hermana No te acuerdas que la quisiste matar Niño malo, la ibas a apuñalar Fanáticos, a la demonia le dio fiebre Les vendieron gato por liebre Morirán de que puñeta Quiendo mamame el pingo Te tengo del tingo al tango y del tango al tingo Con el deo pa' arriba, con el deo pa' abajo Yo te la dejo, baby, no importa tres carajos De team, marín, de dos pingües Quiendo los pautas Y otro en Daimel se fue Chota Yo no tengo remedio, no le bajo el prometio Siguiendo de mama el bicho, saca el deo del medio Demonia, te voy a partir la pianola Te vas a meter por culo la pistola Y sigues de pie Como el caballito de Ferrari Esperando que te caiga un party Te lo vendo al costo Nunca vendo al de tal ¿Por qué no le cuentas al mundo que eres bisexual? Atiende lo que te voy a decir Estoy calle contigo Donde te vea Te voy a mamar el bicho ¿Qué te pasa, cabrón? Te loco, te bebiste una pepa negra Oye Oye Y como a ti te gusta Hablar de los muertos Que no se puedan defender Y más Que tú le tenías miedo en vida Como tú dices Que yo Solo sueno en Puerto Rico No Yo soy el más pegado de Puerto Rico ¿Me entiendes? Y eso es lo que a ti te duele ¿Y sabes qué? Que ahora te va a doler más Porque si ya me escuchas Y te da dolor de cabeza Ahora vas a tener que escuchar Al pana mío de nuevo Suelo, cristal, el carro Pon música metal Y no los bajes Dile cabezón Compositor de pacotillas Tú le atrapas en una cajetilla Meterte conmigo Es ponerte cintas amarillas Soy el loco El de la cuarenta y la peinilla Cabrón Tú no cargando una cuchilla ¿Qué fue? Estás puerto loco Cabrón Si tú me ves Baja que el mongo Está pa' parecer Taco Usted me hiciste el rapa Coco Tú has corrido Todos los combos Deja ya los chistes Mongo Tú has visto Cuando saco el peine Y la pepa Le pongo yo trabajo Yo sí soy John Fire El pata abajo Te la puse la derecha Y nunca hiciste tres carajos Vea, vea Que esto parece Que salió de crea Yo estás tan atrasado Como DJ con la correa Y tú vea En contra mí Y cómo te lo damos Tú sabes que las seis Cinco nos arreglamos Yo no fumo regular Yo fumo zeta De Cristina Tú roncas de pulpeaje Bien baja pa' Carolina De lento rico En el trago Y en de Joaquín De en una bolsa Class Feca, feca, feca Tú no escribiste click Yo no fronteo cabrón Con lo que yo no he escrito Yo en la calle Tú no compones un pito Estoy a suiche Estoy en home Tengo una haya por medio Estabón Si te pillo con el de 30 Va a sonar hasta vallabón Tú no has visto los caquillos Cuando salen escupillos Que terminan tu vida Y descocio Tú lo sabes Yo estoy rompiendo la libreta Cabrón desde el 99 Y soy como los burros Cuando suben pa' la nieve Aquí valgo 18 Allá arriba 39 Voy a seguir matando Hasta el 299 Prueba de ese bicho Prueba de ese bicho Comprate un pamper Que está cagao Prueba de ese bicho Prueba de ese bicho Tú sabes que en la 65 No arreglamo Joni Bonbon Carbon Fiber Music Alexio La Bruja Los del Corazón Negra Lele El Alma Secreta Tu Dolor de Cabeza Tu Papa Si Ese que cuando te buscaste El programa con él Me llamaste a mí Pa' que hablara con él Pa' que él no te partiera El melón Si ese Ese que toda la vida Le tuviste miedo Y hasta que se murió Simplemente fue que Pudiste sacar la hombría Pa' frontearle Cabrón Te la había perdido Que si volvía a mencionarla Lele un tema Íbamos a ganar Lindo Y con tu y eso Te la perdoné Y corté versos Cualquier cosa me avisas Que lo sacamos Y sacamos grabaciones Y cositas así ¿Qué vas a hacer? ¿A romperle qué carajo? ¿Quién motor vas a romper tú, cabrón? Esa película te va a caer en los fanaticos No yo A quien tú le vas a frontear, cabrón A alguien que te conoce A ti las manos más poderosas Te han bajado el dedo Y te han dado bofetá Y te han arrodillado Y te han puesto a llorar Y hacer mil llamadas Pa' que no te den contra el piso Te faltó decir eso Lo que pasa es que no lo quisiste decir Pero te queda cabrón ¿De qué dije puta el fronteo? Ese es tuyo Te queda cabrón Tú eres una nena Con ropa de nene Tú eres el chota Más grande de este género Yo te clasifico como Kendo El Mountain Daimer Tú mencionas a 5 en tus canciones Y ella mañana está montada en el daimer Tú me entiendes Puede ser que en la calle te vomito Porque es que tú eres un chota cómico, cabrón Tú lo dices, tú lo hablas Tú no te callas nada Siempre quieres estar aparentando De lo que no eres Con la humildad se llega más lejos, oíte Siendo real se llega más lejos ¿Qué tú puedes decir de mí? ¿Qué tú puedes decir de mí? Yo soy gordo Eso lo sabe todo el mundo Que yo antes era un pelado Eso lo sabe todo el mundo ¿Qué más puedes decir, cabrón? ¿Ahora qué yo puedo decir de ti? Yo puedo decir muchas cosas Muchas que tú no quieres que diga Esta es la primera y la última que te hago Porque tú Tú sí que no eres negocio para nadie hoy en día Ni hacer un tema contigo Ni guerrear contigo Porque es que tú no estás haciendo una puñeta en tu carrera Tú eres el artista más muerto y sepultado en Puerto Rico Como tú dices El que tuvo que estar contigo en vida La tendrá hasta después de la muerte Pues como digo yo Los que son mis hermanos en vida Son mis hermanos hasta después de la muerte Mamá bicho Yo soy el papá De los que no tienen papá De los que no tienen papá No, 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 no.